Sí, estábamos un poco ahí atiento, atiento y nos fiamos un poco por lo que decían las diferencias del tiempo, ¿no? Pero bueno, hemos ganado con Dayer y eso me llena de mucha más alegría, más como si hubiese ganado yo. Bueno, la carrera no se dio, pero bueno, lo importante es que tenemos un gran nivel, pienso que vamos por buen camino y nada, con mucha alegría por Dayer. Y la verdad es que se hizo un desgaste muy bravo por parte del equipo, vimos que Wiener dio hasta donde tuvo, Richard Carapaz te acompañó siempre, luego bajó Antonio, una escalera bonita la que se te iba a formar en el camino, de todas formas. Sí, siempre estuvimos muy centrados, la carrera se nos dio como pensábamos, como imaginábamos. La verdad es que la bonificación al final y esto ya se nos salió de las manos, porque finalmente del equipo de Rigo, ellos estaban dos en la general. Lo mismo de parte del Sky, estaban dos en la general y ya quedaba yo ahí un poco entre medias, iba por unos o por los otros y era bastante complicado. Entonces decidí un poco esperar al final, pero bueno, no contábamos realmente con la bonificación que ha cogido Egan. Y bueno, salió de esa manera, segundos en la general y con una etapa pues es casi perfecto. Sí, por supuesto. Obviamente pues esto también está siendo para ti un núcleo de trabajo con miras a la proyección de Julio. ¿Estás pensando ya en esa nómina que se vaya moldando en el camino para camino a Julio? Estamos pensando en la nómina, está claro, pero irán corredores con mucha experiencia que tenemos en el equipo. Aquí hemos visto corredores jóvenes, corredores que van despegando, que se van formando y poco a poco este tipo de carreras también tiene que servirles a ellos para saber el trabajo, para saber una estrategia. Y todo esto es aprendizaje. Es un aprendizaje para nosotros, seis corredores en una carrera donde hay tanta gente es muy muy complicado y lo hemos sabido llevar hoy muy bien. Bueno Nairo, pues eres un broche de oro para nosotros también. Quiero que en tus palabras le digas a Colombia, ¿qué le deja esta carrera al pelotón nacional y a ustedes? Bueno, a nosotros esta carrera nos deja mucho orgullo. La gente que se ha portado muy bien, muy bien con nosotros han salido a vernos todo el mundo, desde los más pequeños hasta los más grandes. Y para nosotros eso es emocionante. Ver tanto público en una carrera es muy muy difícil en todo el mundo, ¿no? Y ver esta pasión de ciclismo que es nuestro deporte nacional es un orgullo ante el mundo, ¿sí? Poder haber transmitido todas estas imágenes al mundo también de lo que es nuestra Colombia, lo que es nuestra gente y lo que se llevan los invitados, eso es un orgullo. Y es lo que mucha gente preguntaba ya, ¿cómo es Colombia? ¿qué es Colombia? Pues ahora ellos mismos han visto aquí y le transmitirán a todos sus compañeros. Estoy seguro que el año que viene muchos equipos y todos ellos querrán venir a conocer toda nuestra gente. Y esto es un conducto de turismo que traemos a nuestro país. Seguramente es una inversión grandísima, pero el retorno va a ser mucho más grande. Y agradecer al gobierno nacional por haber apoyado y a todos los patrocinadores de esta carrera por hacer el esfuerzo. Seguramente para toda nuestra gente, nuestros campesinos que están vendiendo sus productos, no solamente en Colombia, sino en el mundo, van a poder seguir vendiendo sus productos. Ahora que hay tanta sobreproducción que invitamos a los colombianos a que sigan comprando productos del agrocolombiano, que sigan consumiendo productos del agrocolombiano para que los campesinos sigan sembrando. Estas tierras son muy fértiles y todos vamos a crecer. Y esto nos sirve de conducto para que toda nuestra fruta, nuestras verduras, nuestros campesinos tengan trabajo y siga habiendo la paz. Que cambien las armas por herramientas, por tractores y que todos nos pongamos a trabajar y que sea Colombia una despensa de comida ante el mundo. Y tú nos dejas la siembra en el corazón porque sabemos que estás súper preparado, te vimos muy bien. La verdad es que estás muy bien, Nairo, de forma. Y nosotros te vamos a seguir la pista. Ya sabes que nosotros siempre vamos detrás de ti, te vamos a seguir la pista. Así que con esta imagen, pues un saludo final para toda Colombia porque nos estamos despidiendo casi. Muchísimas gracias a todos los colombianos, igualmente a los que no pudieron estar aquí en la carrera, a todos los que siguieron la carrera por televisión. La verdad es que nos quedamos muy contentos y el otro año esperamos poder estar nuevamente en esta carrera que nos ha acogido muy bien y está muy bonita. Muchas gracias.